Yo me he quedado impresionado con los niños, niñas y con la juventud venezolana. Ese lenguaje fluido, esos conceptos claros, esas ideas que expresan con, mira, un nivel de madurez que de verdad en mi generación, cuando éramos niños y niñas, teníamos que aceptarlo. Bueno, eso no existía, esa expresividad, esa claridad. Ahora, vamos a ser claros, pues yo tengo 60 años bien vividos y bien cumplidos. Cuando yo estaba chamo, 8 años, 10 años, 12 años, ni de broma, iba un canal de televisión a tomarle declaraciones a uno en la escuela o en el liceo para ver qué le había parecido el inicio de clase. Eso no existía, es más, empezaba clase y era clandestino, no importaba para nada. Para nosotros el inicio de clase es un acontecimiento cultural, humano, bello, un acontecimiento. Es una fiesta, la fiesta de la educación, la fiesta del futuro. Por eso cada año tiene que ser mejor el inicio de clase. Se inició el 2023, 2024. No, nosotros no, nada, eso no existía. Eso lo creó la revolución con el comandante Chávez. La fiesta del inicio de clase. Y la educación pública gratuita de calidad. Más del 90% de escolarización. En algunos casos 92, 93% de escolarización. A nivel de la educación inicial. La educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria. El 80, del 80 al 85% de los estudiantes venezolanos que están en el sistema educativo están en escuelas y universidades públicas, gratuitas y de calidad. Datos contundentes. Que los hemos mantenido en medio de la guerra económica. Las sanciones criminales, el bloqueo económico, las amenazas. No hemos retrocedido. Ah, hemos tenido heridas. Las estamos curando, las heridas. Y las vamos a curar plenamente. Deben tener la seguridad absoluta. Maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras. Que vamos a curar plenamente las heridas sociales, laborales, de las sanciones criminales, del bloqueo, de la agresión económica, de la guerra económica. Y poco a poco con las bricomiles, como vamos a ver ahora, vamos recuperando. Paso a paso. Las bricomiles tuvieron un buen resultado de las vacaciones. Yo tengo aquí a la ministra del Poder Popular para la educación. Yo la llamo la maestra mayor. La maestra mayor, Yelitze Santailla. Yelitze, ¿qué me puedes decir de esta buena noticia que nos lee María Antonieta? Adelante. Sí, bueno. Buenas noches, presidente. Gracias por invitarme nuevamente a este programa número 20 con Maduro Más. Una estrategia comunicacional para todas las edades. De verdad que el inicio a clase constituye, pues, un éxito para el año 2023-2024. El rostro que nos muestran nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, son esos rostros de sueños, de fe y de esperanza. Y cada vez que arranca un año escolar, como usted lo señalaba, presidente, arranca precisamente la luz de un nuevo camino, de una nueva época. Y se ha construido en revolución. Pese a las dificultades, nosotros estamos desde Venezuela con usted, pues, allí al frente, asumiendo los grandes desafíos que tenemos con la educación venezolana. Usted lo ha señalado a partir del año 1999, es precisamente con el comandante Chávez, con el proceso constituyente, que se abren los caminos de los sueños a los jóvenes, niños y niñas de esta patria. Y podemos ver allí las expresiones. Un niño ya de cinco años, de seis años, cómo se expresa con mucha claridad, con mucha soltura. Eso significa que estamos en el camino correcto del sistema educativo, presidente. Y usted nos ha indicado este año pasado que trabajásemos por la calidad educativa. Y precisamente a través de los centros de desarrollo de calidad educativa, ubicado en cada uno de los territorios, se están, pues, haciendo un gran trabajo que nos permite la incorporación de cada niño y de cada niña al sistema educativo. Usted lo ha dicho, llevamos un 93% de cobertura, pero no descansaremos hasta llegar al 100% para seguir, pues, sus instrucciones, porque usted nos ha señalado. Yo quiero reconocer también la loable labor del maestro, su compromiso que tiene, pues, con el futuro de la patria, y su compromiso con esta patria en la formación de su semillero, de ese semillero que hoy podemos ver expresado a través de estas cámaras, presidente.